Bueno, continuamos con el desarrollo de la información. Yo les decía en el bloque anterior que Córdoba ha determinado volver al teletrabajo. Es decir, mira, tenemos esta situación, esto está expandiéndose, vamos para atrás, vamos para atrás. El mundo está reaccionando. Es decir, en Nueva York, en principio, se había planteado suspender la función de las Rockets. Las Rockets son un famoso cuadro, un famoso conjunto de bailarinas, de una altísima performance estética, son un mito neoyorquino. Bueno, se había tomado primero la determinación de suspender puntualmente esa obra, se hablaba de otras. Bueno, ahora se suspendió todo, se suspendió todo. Venimos contándole, y esto nos lo ha venido definiendo el amigo Javier Ruiz, desde Países Bajos, los cierres que se están dando en las distintas ciudades en Europa, en Holanda, en la ex Holanda, en Países Bajos, precisamente. Hay mucha inquietud también por las situaciones que se viven en Bélgica, por lo que está pasando en Inglaterra. Porque yo en Inglaterra les descuento siempre la cuestión de la situación política en la que está Boris Johnson, que es con muchas similitudes de la de Alberto Fernández, pero con muchas complicaciones políticas, porque allí el funcionamiento y la definición, a través del Parlamento, de la continuidad o no del primer ministro, coloca un escenario completamente distinto desde el punto de vista de la actividad política y de las decisiones políticas de conducción de un país. Son dos sistemas distintos, el de ellos puede tener una ratio mucho más fuerte. Pero a lo que está pasando, hay un dato muy bueno, muy importante, es que la información que viene de Sudáfrica, en donde se detectó la variante Omicron, dice que así como hubo una suba explosiva de contagios, implosionó también rápidamente la presencia del virus. En realidad, en Sudáfrica hoy se registra una caída impresionante de los registros de contagios. Acá van a aparecer algunas evaluaciones al respecto de todo esto, de cómo sí, de cómo no. No, en Argentina no sabemos en realidad qué es lo que está ocurriendo. Está claro que se han detectado casos de la variante Omicron, pero como Argentina sigue sin testear de manera debida, sigue sin tener el volumen necesario de manejo en tiempo y espacio necesario al respecto de la cuestión del virus, esto está ocurriendo. Lo que sí ha provocado es una reacción muy importante, uno lo ve en las colas, en los vacunatorios. Lamentablemente, la provincia de Buenos Aires sigue dejando en manos de la cámpora el control de la vacunación, lo que me parece un reverendo disparate. Sé que las veces que lo hemos preguntado a legisladores de la oposición, han dado respuestas que, en definitiva, no los convencen a ustedes, tampoco me convencen a mí, no entiendo por qué no hay un estruendo de tambores, no entiendo por qué el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires no reclama que se habilite la vacunación en las farmacias como ocurre en Estados Unidos, donde podés ir a Walgreens, a Duane & Reed y te vacunás, con lo cual se amplificaría el tema. Es más, en el día de ayer, la cantidad de vacunados en provincia de Buenos Aires cayó por debajo del promedio que venía dándose en los últimos días. Tampoco se entiende por qué muchos de los puntos de vacunación no funcionan los días domingo, que le facilitaría mucho a muchísima gente poder concurrir a vacunarse, porque es medio un lío. Recomiendo, enfáticamente, a los que estén en el tema de querer vacunarse, que vayan a los gasebos que se arman ahí, frente a la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia, porque la verdad que ahí las cosas funcionan y funcionan muy bien, y el equipo que está, es un equipo que está muy fluido trabajando en el lugar. Es un equipo de gente que se está formando alrededor de la gestión de la gente que estaba en PAMI, en la zona puerto, y laburan bien, laburan realmente bien, tienen la cabeza abierta, escuchan a la gente, me pareció un modelo interesante. No como pasa en el círculo policial, donde lo maneja una autócrata de la cámpora, que hace lo que quiere, que además maltrata a quienes le facilitan el lugar para poder hacer la vacunación. Insisto con esto. Digo, a ver, cada uno sabe lo que hace, el que fue el electo intendente es Guillermo Montenegro, en la elección los malplatenses le dieron un respaldo enorme en términos de voto, yo creo que mucho de esto tiene que ver con el temor a la cámpora y a Fernanda Montoto Raberta, me parece que es un billete que ya está quemado, pero acá en verdad haría falta una acción de mucha enjundia. El intendente salió ayer a decir, yo no creo que nos discriminen, ¿por qué? Bueno, porque se habla mucho, y esto sale desde adentro de Juntos por el Cambio, que ante la situación de no tener presupuesto nacional, complicarse la cuestión del presupuesto provincial, porque sobre qué parámetros habrá presupuesto provincial o no habrá presupuesto provincial, aparecería lo que llaman la venganza, y que la venganza sería complicar a los distritos gobernados por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Bueno, tendrían que joderle la vida a prácticamente el 85% de la provincia de Buenos Aires si esto fuere. También dicen, bueno, no, pero van a elegir algunos grandes distritos, nosotros, Bahía Blanca, bueno. Montemiro salió a decir, yo no creo que esto vaya a ocurrir, no tengo un indicio que vaya a ocurrir. Es más, cuando estuvo Kicillioff aquí para hacer la fantochada de la presentación del operativo Sol con las camionetas nuevas, que después se las llevaron a Gessel, y después fueron a Pinamar en Caraván, y después fueron al Partido de la Costa, y después sabremos, vaya a saber a dónde van las camionetas, en la reunión previa que tuvo Montenegro con Kicillioff, no hubo una situación. Montenegro le preguntó a Kicillioff, le dijo, bueno, vos vas a hablar del tema del presupuesto. No, 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 dijo, yo no voy a decir nada de eso, y cuando uno ve las expresiones públicas de Kicillioff, en ese sentido, está intentando hacer una suerte de bajo perfil, como diciendo, bueno, mira, este tema de que no hay presupuesto es un problema de Alberto, es un problema del Congreso, es un problema de Cristina, yo no participo de este tema, yo soy gobernador de la provincia, voy a ver qué hago, y le pasan cosas como la que le pasó cuando fue a hacer un acto en una localidad de buena herencia, apareció alguien con un cartel que dice no al pase sanitario. Y acá viene un tema muy importante, desde el punto de vista de la normativa constitucional, el pase sanitario no tiene soporte jurídico, y las multas que dicen que van a poner no tienen soporte jurídico. Pero bueno, ¿qué están haciendo? Todo lo que pueden para generar una reacción en cadena para que los que aún no se han vacunado, no han completado, se vacunen. Es más, recién me pasa Rodrigo, en Catamarca, están planteando cobrarle la asistencia a los centros públicos de salud a los que no estén vacunados. Si el tipo llega, ¿qué tiene usted? Un apendicitis. Bueno, muy bien. ¿Se vacunó? No, no, yo no me vacuné. Ah, ¿no se vacunó? Bueno, entonces la operación de apendicitis en el hospital público la va a pagar. Se va a armar un despelote con esto que no tiene nombre. Es decir, los estados no están sabiendo cómo reaccionar, pretenden tener actitudes de firmeza y terminan siendo autoritarios. No están entendiendo la matriz de lo que ocurre hoy en las sociedades contemporáneas, en la sociedad argentina en este caso en particular. Una pequeña cita al respecto de lo que ocurrió en la provincia de Chubut. Realmente todo un delirio. ¿Saben qué es lo más grave? Que seguimos hablando de infiltrados. Nos hablaron de infiltrados en Miramar, en los actos de vandalismo que hubo en Miramar y en las acciones contra la policía de la provincia de Buenos Aires en Miramar. Nos hablan de infiltrados en Mendoza, cuando fueron las movilizaciones en contra de la minería en Mendoza. Esto había ocurrido a principios del año pasado. Y ahora aparece la misma situación en Chubut con los agravantes que todos conocemos, el vandalismo, los incendios, la destrucción de bienes públicos, de bienes privados. Creo que alguna vez nos tendrían que dar una respuesta y decirnos, miren, son estos, ¿cuántos son? 10, 15, 20. Son todos estos, están organizados de esta manera, se vinculan de esta manera, están todos conectados por una red de WhatsApp. Para eso se supone que tiene que haber un área de estructura de inteligencia del Estado Nacional y Provincial que tenga capacidad de respuesta. Parece que esa capacidad de respuesta no está o que esos vandalismos por alguna razón en definitiva se los tolera, se los permite, casi diría, se los alienta. Ya continuamos. ¡Gracias!